Tengo mucho hambre Tengo mucho hambre Tengo mucho hambre Ay, huevo y putas son las llaves Ay, 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 ay ¿Dónde me voy? ¿En dónde estoy? ¿En dónde estoy? ¿Qué me pasó? ¿Estoy preso? Ay, me estoy cagando ¿Qué pasó con mis pantalones? ¿En dónde estoy? ¡Estoy perdido! ¡Alguien levántame! ¡Alguien levántame! ¡Alguien! ¡Alguien! ¡Estoy perdido! ¡Me siento como estoy en el toile, Izo! ¡Alguien! ¡Alguien! Que me paso mi cara, mi cara, uff, casi me caigo, mi comida, ven pa'ca que te vas conmigo, ¡Mmm! ¡Sabruzo!